Mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acérquete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Lega, 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 lega Lega, 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 lega Lega el tabirismo, es el magnetismo Tu plata era la mía, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En esta tipa todos somos indales Quedé bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te desay Lega, 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 lega Lega, 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 lega Lega, 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 lega En esta reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acérquete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale, sigue bailando mami no pare Acérquete a mi pantalón dale, vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas 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 Lega, liga, 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 liga Mira, veloz, veloz, veloz Vez, Pone